No me besas, ni me extrañas, y hasta a veces he pensado que me engañas. No haces nada por tenerme, de esa forma sé que pronto has de perderme. Yo no sé cómo pretendes que te quiera, si sé bien que tienes a alguien que te espera. Y me haces sufrir, y me haces llorar. Yo no sé cómo pretendes que te quiera, si sé bien que tienes a alguien que te espera. Y me haces sufrir, con tu falso amor. Nos hablamos por costumbre, de esa forma mucho más nos alejamos. No me dices, más te quiero. Aunque sabes que de amor por ti me muero. Yo no sé cómo pretendes que te quiera, si sé bien que tienes a alguien que te espera. Y me haces sufrir, y me haces llorar. Yo no sé cómo pretendes que te quiera, si sé bien que tienes a alguien que te espera. Y me haces sufrir, y me haces sufrir, con tu falso amor. No es preciso que te vea para creerlo, solamente con mirarte puedo verlo. Y me haces sufrir, y me haces sufrir, y me haces sufrir, con tu falso amor. Y me haces sufrir, y me haces sufrir, y me haces sufrir, con tu falso amor.